Voy a saludar a Dante porque hoy tenemos una mañana de pastas. Me parece que hay pastas. Ideal para este día frío. Pastas y algo más, puede ser, no sé por lo que veo. Hoy tenemos una receta pensada para los días fríos. Sí. Baña, cauda con ravioles y para eso, nuestros amigos de Di Pascual, a los que les deseamos feliz día por mañana, que es 20 de julio, nos trajeron sus cuatro sabores de ravioles. Le di cota, jamón y queso, pollo y verdura, carne y verdura y jamón y queso. Así que lo dejamos a Dante hacer su magia hoy con estos productos Di Pascual. ¿Cómo andás, Dante? Hola, Lagarto, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buen día, qué alegría verte. No, la alegría es mía, nuestra. Buen día a todos también. ¿Cómo estás? Bueno, hoy trajimos una receta, Lagarto, que para estos días de frío hay que hacerla por lo menos una o dos veces por año cuando llega el infierno. Sí, seguramente. Cuando el frío golpea la puerta, hay que preparar esta receta, que es una maravilla. Se puede comer con, en este caso, como por ejemplo, la hacemos recontra fácil porque vamos a utilizar una variedad de ravioles, ¿sí? Así que con eso la resolvemos y va a quedar deliciosa. Queda muy rica la crema de bañacauda con pastas, ¿eh? Buenísimo. Muy buena, para mí es de lo mejor que hay. Y bueno, vamos a utilizar los ingredientes que básicamente son cuatro. Crema de leche, el ajo, las anchoas y a veces las nueces ni siquiera le agregan. Muy bueno. No es necesario, pero se puede agregar si quieren. Y Alacia, que viste que Alacia es trigo. Sí, 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 sí. Me decía, no, me dice, ¿cómo le vas a poner pan? Me dice, no se mete el pan. No, le digo, calmate. Es para hacer las tostaditas. Tostaditas. Estoy haciendo acá. ¿Por qué? Porque cuando uno pincha el bocado, que mira, acá están los tenedores. Claro, para que no se caiga lo usás como platito. Pincha el bocadito, metes adentro de la crema y ahí sobre la tostadita lo llevas para no hacer un enchastre sobre la mesa. Es por eso. Pero se se había puesto nervioso. Claro. No, pará, pará. No me pegué, le digo. No, bueno, la baña de cabra lleva, después la podés comer con cualquier cosa. Y es que la idea, Lagarto, es que cada miembro que va, digamos, lleve por ahí un pedacito de comida que haya quedado. Una milanesa, un pollo, pasta, salsicha, chorizo, carne. ¿Sabés cuál es la historia de esta receta, Lagarto? No, Dante, ¿cuál es? ¿Te la puedo contar o no? Sí, por supuesto. Bueno, se cree que probablemente en las cosechas de vides, de uvas, antes de la producción del vino, los cosecheros, digamos, llevaban cada uno un poquito de algún pedacito de comida que le había quedado como para ir picando ahí en la recolección. Y hacían esta salsa que se preparaba con mucho ajo, que se piensa que originariamente se preparaba con aceite de oliva, no con crema. Era ajo, las anchoas, el aceite de oliva y ahí se iba metiendo lo que cada uno llevaba. Y ahí así nace. Claro, y después se fue yendo para la otra punta de Italia y se empezó a agregar crema de leche y se volvió esta salsa que es maravillosa. Claro, y que va con todo esto. Va con todo, va con todo. Bueno, así que hoy hacemos baña cauda. Así es. ¿Es difícil hacer la baña cauda? Una soncera. Una soncera. Una soncera. Es más, el que dice, no, tengo que estar un montón de horas haciéndolo, no. Está bien, es un ratito. Ni siquiera hace falta agregarle almidón, ni harina, ni nada. Esta receta estoy seguro que al doctor le va a encantar. Muy bien. Le va a encantar, así que bueno. Le vamos a preguntar mañana. Un recetón. Bueno, Dante, vengo en un ratito entonces. Vengo en un ratito a probar esto. También hay mucha gente que a la crema, cuando queda bien, bien ligada, bien espesa, la dejaban en una bandeja, la ponían en la heladera y después la cortaban como si fuera gelatina y la comían dados de baña cauda. Yo lo puedo hacer. Yo soy muy capaz de hacerlo. Es más, hay otras personas que también la crema que queda, la calitan un poquito, le cascan unos huevos. Ah, eso sí lo he visto hacer. Lo he visto hacer al final de la baña cauda. Aplauso para esas personas, la verdad. Bueno, sí, aplauso. Mirá la sal que tiene la anchoa esa. Bueno, fíjate que estas son anchoas en salmuera. En salmuera. Son muy buenas, porque viene el pescadito entero, como puedes ver, ¿eh? Obviamente que a esto hay que agarrar y pegarle una buena sal, se lava para que se desacilice. Claro, claro. Bueno, no me sale la palabra. Desalinice. Desalinice, exactamente. Y después la utilizamos, pero la pueden utilizar también si quieren en aceite. Esta, fíjate que son, por lo menos cada anchoa, cuatro filetes las que vienen en aceite. Sí, sí, sí. Así que tengan presente eso. Y no es que le estoy poniendo cuatro filetitos, le estoy poniendo bastante. Vos sabés, hablando de comida. Sí. Me llevé una gran sorpresa. Yo el sábado estuve en Mina Clavero. Oh, amo ese lugar. Estuve en Mina Clavero. Tras la sierra. Sí, fui a comer a un restaurante que se llama Belgrano 1340, porque está en la calle Belgrano 1340. Lo conozco. Sí, sí, sí. Y ahí probé un jamón de San Javier. Mirá vos. Dicen que están haciendo unos embutidos muy ricos acá en la provincia de Córdoba y el jamón. Excelente. Ese que comí está para pelearle a cualquiera, ¿eh? Bueno, yo, Lagarto, yo creo que los cocineros, los gastronómicos del país... Sí. ...tienen que ir en algún momento a conocer tras la sierra. ¿Por qué? Porque tenés aceite de oliva... De primera. ...nivel internacional. De primera, de primera. Queso, la producción de queso de cara. Sí, de queso, muy bueno. Sí. Fabulosa. Muy bueno. Criaderos de trucha. Sí. Aceitunas, buenos restaurantes, cabritos. Y agregale ahora los jamones. Y bueno, y ahora embutidos. Agrégale unas morcillas espectaculares. Ya vos, eso me faltó probar. Eso me faltó. O sea, es que me sirvieron un plato que nunca había comido. ¿Cuál, che? No, una combinación me pareció rica. Muy rica. Una porción chiquita, un cuadradito de tortilla de papa. Qué rica. Con una rodaja de morcilla arriba. Como una tapa. Sí, como una tapa. Vos vieras qué rica combinación. Mirá vos, qué lindo. Muy bueno, muy bueno. Probalo, probalo, porque tiene que ser buena la morcilla. Claro que sí. No una morcilla pijotera. Si una morcilla bien hecha, muy buena combinación. Una morcilla bien hecha es una maravilla también. Yo soy fan, a mí me gusta muchísimo la morcilla, pero hay morcillas que vienen con trozos de carne adentro. Sí. De la cabeza y todo ese cerdo que es sensacional. Bueno, así que los gastronómicos tienen que ir a pasear por allá un poco. Tienen que ir a conocer toda la riqueza gastronómica que tiene esa zona y toda la provincia de Córdoba. Toda la provincia de Córdoba. La verdad que Córdoba es una maravilla gastronómicamente y es un placer. Por eso te viniste vos para acá. Y sí, es el centro de la gastronómica del país. Claro, por eso. Si no te ibas a quedar allá y te ibas a perder todo eso. Sí, sin ninguna duda. Nosotros no íbamos a perder un gran cocinero. Sí, por supuesto, pero, por supuesto, pero un imán. Bueno, gracias, Dante. Nos hicieron dar hambre, ¿no? Sí, sí, sí. Dante, ¿me estás llamando? Sí, Lagarto. Hace rato, Lagarto. Te escuchaba. No te escuchaba bien. No, no. Entonces, bueno. Tranquilo, recién, Lagarto. ¿Por qué parte vas de la baña cauda? Mirá, acabo de poner el ajo a cocinarse, así que vamos a empezar a sentir aroma, ¿eh? ¿Cuánto ajo pusiste? Y le puse más o menos unos dos o tres dientecitos por persona, Lagarto. ¿Por persona? Por persona, sí. ¿Se puede hacer con menos? Sí, pero más vale. Hay personas que le ponen una cabeza por persona. No, tan loco. Pero es mucho, ¿no? Bueno, en este caso va a tener sabor a ajo y va a quedar realmente muy buena, Lagarto. ¿Vos sabés que tenemos todo, todo, todo el estudio lleno de este olorcito irresistible que nos propusieron hoy nuestros amigos de Dipascuales junto a Dante? A ver cómo viene esta receta, Dante, está realmente espectacular. Son recetas históricas, ¿eh? Así es. Bueno, maravillosas las recetas. Bueno, hoy nos cuentan, por ejemplo, historias, hablando de históricas. Sí. Nos cuentan su historia, Norma y Sole. Ah. ¿Viste las historias de Dipascuales? Sí. Mirá la de Norma y Sole. A ver, a ver, vamos a ver. Mirá. En casa somos cuatro. Sole trabaja horario cortado y yo la ayudo en lo que haga falta. Dipascuales nos saca del apuro, sobre todo cuando andamos a las corridas. Hola, ma. Hola, ¿qué tal te fue? Bien. Mmm, qué rico olorcito. Son las pastas de siempre. Mis nenes aman los ravioles de pollo y de verdura. Una abuela sabe, son riquísimas, económicas. Y muy prácticas. Los ravioles. Muy vieja. Di Pascuales. Siempre. Saludos para las chicas que tienen sus historias, ¿no? Qué historias las de las chicas. Bueno, Dante, así que estamos ahí con los ajitos. Lo que hay que hacer es llevarlo a fuego bajo, a fuego muy tranquilo, que se vaya ahí cocinando. Y después vamos a hacerle un puré con la misma cuchara, lo vamos a ir pisando. Todavía están duritos, ¿eh? Le falta un rato. Claro. Le vamos a ir pisando hasta que se haga un puré de ajos acá. No hace falta que lo procesen ni que lo licuen. Probablemente haya personas que lo hagan. Yo la verdad que cocinándolo a fuego bajo y después dándole una pisadita con la cuchara, se forma un puré y una crema de ajo extraordinaria. Así que tranquilamente lo pueden hacer. Y una vez que tenga ya el puré de ajo hecho, recién ahí voy a agregar las anchoas. Ajá. ¿Sí? No ya, porque si no se va a hacer una pasta acá que no se va a cocinar y no se va a generar ese puré que yo quiero que se genere. Entonces primero cocinamos a fuego bajo el ajo hasta que se haga un puré y después lo que vamos a hacer es agregar las anchoas. Muy bien. Y cocinamos también hasta que las anchoas se deshagan. Y después vamos a agregar la crema. ¿Sí? Muy bien. Bueno, vengo en un ratito. Cuando vos quieras, por acá te espero. Dante, en un ratito. Bueno, muy bien. 11.33 minutitos. Che, qué lindo. Dante, ¿te sentís el olorcito? Oh, esperé que le pegue una mirada a lo de Dante. Sí. Y tengo que hacer la pausa, ya voy un segundito. ¿Cómo va todo, Dante? Ya tengo todo. Mirá, las pastas están listas porque las vamos a acompañar con pasta a la de hoy. Mirá lo que quedó la crema de esta, lagarto, ¿eh? Sí. Vamos a terminar de mover acá esto. Mirá lo que está esta crema, ¿eh? Ya le puse las pastas. Esa crema. Mirá. Esto se ve cómo se va a pegar por lo que pongan adentro, ¿no? Esto es tremendo. Mamá, ver. Tiene un colorcito bárbaro, un sabor sensacional. Qué rico que va a estar hoy la comida porque nos han enviado acá del Departamento de Relaciones Humanas una cajita de vino, pero para que la tengamos para el fin de semana. Completito todo. Sí, para que... ¿Eso se puede congelar? Se puede congelar. La crema no es lo ideal, congelarla, pero se puede. Después uno la calienta, le puede agregar un poquito de almidón y va a quedar otra vez. Esto va con vino tinto porque me dicen que lo puedo canjear. Ah, lo podés canjear. Sí. Con lo que vos quieras, lagarto. Ah, muy bien. Esto tiene una estructura. Que se banca cualquier vino. Cualquier vino. Está buenísimo. Exactamente. Mirá, yo empiezo a preparar todo porque tenemos acá esto que se llama... Algunos le dicen caquelón, otro fondiucera, otro fondiú. ¿Cómo le es caquelón? Caquelón. Ah, caquelón. Caquelón. Ajá. Tiene un poquito de alcohol. Tiene un poquito de alcohol, exactamente. Ahora se le pone directamente alcohol en gel. Ah, mira, a un lado hay. Y se enciende de esta manera y queda ahí. Ahí está encendido, pasa que no se ve. Ahí está encendido, no se nota porque... Y queda dando un calor muy, muy bajo. Lo ponemos acá. Y mantiene. Y después, claro, se coloca arriba toda esta salsa para que se mantenga a calorcito muy bajo y cada uno va ahí mechando. Ya vuelvo, Dante. ¿Cómo no? Bueno, Dante, ¿cómo te ha quedado esta baña cauda? Acá estamos. Yo no le creo si me dice que no se tienta con esta presentación de baña cauda con ravioles de y pascuales. Claro. Como siempre, en las redes de pastas de y pascuales y en nuestros sitios, tiene la receta para hacerlo tal cual lo ha hecho Dante. Así que buen provecho. Exactamente. ¿Te salió rico, Dante? Pero, está bárbaro. Mira, y te cuento, acá están los palillitos estos, los brochets, que vienen con diferentes colores, entonces no se confunden. Claro, cada color para un invitado. Claro, exactamente. Después se toma la porción de comida que uno eligió, la embebe en la salsa y la deja ahí sobre la tostada o se acompaña con la tostada. Comela, Dante, comela. Va a tener que leer vos los ingredientes, ¿no? Sí, sí, lo leo yo. No te vas a quemar, ¿no? Oh, corre. Mientras Dante degusta su propia baña cauda, le decimos que esto lleva ravioles de di pascuales, una cabeza de ajo, 500 gramos de crema, 100 gramos de nueces, 4 anchoas en salmuera, pimienta, aceite de oliva y manteca. Con eso ya estamos, ¿no? Esto empezás y no puede parar más, Lagarto. La verdad que esto es tremendo. Porque además podés descansar un ratito y seguís y así se come la baña cauda. Y sobre todo con estas pastas tan buenas, Lagarto. No, ha hecho de pascual. Es un placer increíble, realmente. Esto es de pascual. Ah, y un pancito te rinde para dos bocados. Sí, yo para el economizario podés comer un poco más. Mira vos. Este es el cocinero que come su propia comida. Bueno, gracias Dante y gracias a los amigos de di pascuales. Bueno. Está tobrado. Lo ideal es que coman todo. Claro, que se deje un poquito para nosotros. Se me hace agua la boca. Es deje una masa vieja.